Ahí se para ¡A huevo cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo cabaco! ¡A huevo cabaco! ¡A huevo cabaco! ¡Siga! Aguántalo nomás, si lo quieres, si lo aguántalo nomás, hombre. ¿Qué le pasó? Aguántalo nomás, hijo. Aguántalo nomás, hijo. Várate más de un medio. Es bruto, coño. ¿Cómo se va a hacer reír el chico? Por aquí no ha descansado. Por aquí no ha descansado. Se lo perronaron, ¿verdad? Porque... ¡Ey! ¡Bana! ¡Banadero! ¿La abrió? Sí, la abrió. Hueco, hueco nomás. Hueco en su pierna. ¡Holandis dio el chado! ¡Ey! Más. Tiene suerte que me dijeron que le iban a matar, pero a él... No me viene como quedó por el retorno. ¡Ey! ¡Ey! Estamos ahí 1945. Sí, pero quiero estar pegado. Es bruto, como el momento se va allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!